Del Bronx a París. El mundo se despide del breakdance, el único baile en debutar en los Juegos Olímpicos de 2024. Un momento flash que quedó inmortalizado rompiendo estereotipos, pero también alimentando los discursos de odio. Y para entender cómo un arte callejero se convirtió en deporte olímpico, hay que regresar al Bronx cliché de Nueva York en los 70. You know, illiteracy, violence, immigration, food, challenging, you know, situations. This dance brings discipline, structure, creativity, and it builds your character as you put more years in. It's never the rich kids who love this dance. It's the ones who are looking for a chance to say, respect me, love me, I'm here, look at me. You know, trying to find an identity and trying to find connection Es decir, un breaking de moda o be-boying, como lo llamaban, no existiría si no fuera por el racismo estructural, la opresión y la pobreza que obligó a niños latinos y africanos a encontrar una forma de sobrevivir. This is the alternative to escaping through alcohol or drugs or gangs. Gangs make you feel powerful too. But the gang life, as we know it, means in one direction. Hay no hay que hablar. La pelea es puramente en los pasos y en la música. La medalla de bronce para Víctor Montalvo, hijo de inmigrantes mexicanos, destacó la inigualable y positiva transformación del breakdance. I think in the United States, having a successful career in the arts world is very difficult. It's just coming to a point where people are starting to see the value in breaking in general. Sin embargo, la participación de la bailarina australiana Rachel Goon, conocida como Ray Goon, desató discursos de odio en internet por no presentar el mejor performance. Aunque el breaking no estará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, esta coreógrafa productora y amante del baile desde su escuela en el Bronx pulirá los pasos de los más jóvenes para que el baile siga siendo sinónimo de oportunidad.